La carne del cabrito es una de las más tiernas y agradables al paladar. En el programa de hoy les invitamos a disfrutar de su sabor y su textura y les enseñamos cómo cocinarlo. También charlaremos con Esteban Andrés, actual presidente de la Asociación de Hortelanos del Alto Aragón. Él nos contará cuáles son las cualidades del tomate rosa de barbastro. Y hoy en el Tiempo de Tertulia los expertos hablarán de la calidad de los vinos aragoneses y del proceso de la vendimia. Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Con Mucho Gusto aquí en ZTV, donde todos los jueves os explicamos todo lo que ocurre en la actualidad gastronómica de Zaragoza y de Aragón. Y aquí estoy otra vez con mi amigo Juan Barbacil. ¿Qué tal Juan? Soy Osoranilla. ¿Cómo han ido las vacaciones? Formidablemente, un verano estimulante y ya dispuestos a encarar el otoño con mucho entusiasmo. Has bebido cerveza por ahí por Alemania, ¿no? Hemos estado al pie de los Alpes probando unas cervezas muy curiosas que las contamos todas en el suplemento Con Mucho Gusto Formato Papel del Alto de Aragón. Ya lo hemos visto, muy interesante lo que escribes estos días. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, sin más dilación, ¿qué tenemos esta semana para explicar a nuestros seguidores? Por una parte, reconocimiento público a dos gastrónomos importantes aragoneses en el restaurante Humay del Hotel Oriente. Iremos dando más detalles. Muy bien, también vamos a ir al restaurante La Bodega de Chema para conocer el producto de temporada que es el cabrito. Qué rico el cabrito. Y me acabas de decir que en el Cocinero Arrepentido hay unas jornadas sobre el arroz. Sí, señor. Bueno, pues esto y muchas cosas más en el programa de hoy. No os lo perdáis. Venga. Jugosidad, fina textura y piel crujiente. Estos son solo algunos de los matices que ofrece al paladar la exquisita carne del cabrito. Un producto que llega al restaurante La Bodega de Chema en un estado de máxima calidad para que pueda servirse a los clientes. ¿Qué quiere decir? Tiene cuatro kilos y medio este color de la carne, el rabito que ves que no tiene muy largo, los riñones, por ejemplo, que están bien cubiertos de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este animal solo ha comido leche de la madre. Este alimento tan rico y apreciado por los grandes comensales se asemeja en algunos aspectos al lechal. Aunque eso sí, los expertos saben cómo reconocer las diferencias tanto de sabor y de olor como de aspecto. El rabo del cabrito siempre va a tener esta longitud como mucho, pues un dedo más. El del cordero lechal te puede venir, mide más o menos un palmo. Luego otra manera de distinguirlo es la pierna. Esta es mucho más estilizada. Y luego el aspecto de la carne por dentro, lo tierno que está, lo jugoso, es que no es el mismo animal. La mejor forma de apreciar el sabor de esta carne y todas sus cualidades es tomarlo asado. Así es precisamente como lo preparan en La Bodega de Chema. Ponemos sal, ponemos un chorrito de aceite y lo metemos al horno. Son 150 grados, una hora y media. Cuando pasa ese tiempo lo miramos, le damos la vuelta y le echamos vino blanco. Y en una hora más o menos lo tenemos ya casi terminado. Le añadimos una cama de patatas confitadas y asamos todo junto durante 10 minutos más. Así se consigue un verdadero asado de cabrito. Que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo consejo práctico sobre la cultura del cava fresenet. Hoy veremos el comportamiento de la burbuja en la copa y los significados que esto tiene. Para lo cual vamos a coger un poquito de cava, de vino espumoso. Lo vamos a poner en una copa, como siempre no demasiado para poder disfrutar de él. Y veis como hay un desprendimiento permanente de burbujas que suben hacia arriba. Esto es símbolo de que estamos ante un cava bien fresco, bien joven, bien rico. Y también se puede observar la corona de burbujas que hay alrededor de la parte de arriba. Esto es símbolo de que el cava sigue teniendo fuerza y de que sigue estando bien rico. Quiero decir, cuantas más burbujitas salgan y cuanto más perlaje, cuanto más rosario de burbujas haya, es síntoma de que el cava está muy bien. Atención, si la copa está no muy limpia o tiene restos de detergente, va a desprender burbuja. Con lo cual hay que secarla siempre muy bien. Pero símbolo y signo de buena calidad, que haya un buen perlaje y un buen rosario. Así que a disfrutar del cava amigos. Hasta la semana que viene. He preparado cuatro tapas con las que hemos ganado premio, con las cuatro de ellas. Tenemos alguna más, pero en este caso hemos preparado solamente cuatro. La trufa de mar, que es chipilones en su tinta, puestos al día con jamón y gambas. Y el envoltorio, unas palomitas de maíz. Marida muy bien con cualquier vino blanco. El Gran Escala, que es la ganadora del año 2009 en el concurso de tapas, que es un dado de longaniza de Graus. Y luego lleva una reducción de vinagre de Módena con fresa. El erizo de merluza, en el 2008, ganadora como tapa mediterránea, de la dieta mediterránea. Que es una branda de merluza con unos fideos explosionados, para que hagan la función del erizo. La cuarta, que es el melocotón de Teruel, que es la última que tenemos premiada. Que está hecha a base de melocotón de calanda y jamón de Teruel. A la gente le sorprendía mucho, porque melocotón con jamón, pero como comen melón con jamón, pues yo dije, ¿por qué no melocotón con jamón? Después lleva una reducción de melocotón y brandy, que son esas lágrimas que lleva por ahí. Y hemos hecho un perfume de hierbaluza y melocotón, que se lo ponemos para que coman con los cinco sentidos. Premiadas en sí, está todo el mostrador, porque nos han premiado dos veces el mejor mostrador de tapas. Y luego la profesionalidad del personal que tenemos aquí, porque nos han premiado tres veces a la profesionalidad. Después tenemos otro premio al mantenimiento de la calidad y tenemos como tapa aragonesa el Tío Jorge, como tapa de la dieta mediterránea, Azcésit, primer premio de todo el concurso de tapas, el Gran Escala, tapa de la dieta mediterránea, el primer premio, el erizo de merluza, y como tapa aragonesa el melocotón de Teruel. Lo que intentamos es dar productos, sobre todo aragoneses, y de una manera diferente para que la gente se quede sorprendida, que no sepa desde los chipirones hasta el melocotón con jamón. Que la gente decía, ¿cómo melocotón con jamón? Y digo, pues si comen melón con jamón, ¿por qué no melocotón? Bueno, amigos, yo no sé qué pasa en este programa, que todo aquello que tiene que ver con barbastro y con huesca, no sé yo, José Luis, ¿eh? Hay enchufe, aquí hay enchufe. Un poco de enchufe, ¿no? Un poco de enchufe, ahí sí. Porque hoy aquí nos has traído de tu pueblo, a ver. Mira, tenemos a Esteban Andrés.